Como afirma el dicho, hay cosas que no están de Dios, y nacen gafadas. Una frase que no le sería de gran consuelo a Ana Rosa Quintana al ver el panorama que le esperaba a la mañana siguiente de comprarse un coche. De hecho, el cabreo que tuvo que inundarla en ese mismo momento, tuvo que ser de órdago, aunque esta semana, en el programa de AR, relatara la amarga anécdota de manera serena. Quizás por la lejanía ya del recuerdo en su memoria, porque ha venido relajada de las vacaciones o porque, desafortunadamente, hay muchísimas personas que lo han experimentado en sus carnes, el tono de las palabras de Ana Rosa era más resignado que de enfado. La mesa de actualidad se encontraba analizando el alarmante aumento de robo de vehículos en ciudades españolas concretas, debate que ha dado pie a la presentadora para revelar que ella fue víctima de uno. Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo, ha explicado después de que su compañero Joaquín Pratt le animara a ello. Tal como ha continuado narrando, Ana Rosa solo llegó a sacar el vehículo del concesionario y a las pocas horas desapareció. Y es que los ladrones aprovecharon las horas más tranquilas de la noche, mientras estaban descansado la presentadora y su marido, Juan Muñoz, para perpetrar el robo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y a la mañana siguiente no estaba, ha declarado. Una auténtica lotería que arruina el día de quienes lo sufren. El propio Joaquín también desvelaba que, aunque él tiene la suerte de no haber vivido una coyuntura tan angustiosa como la de su jefa, tiene conocidos que sí que se han convertido en víctimas de robo de sus automóviles durante la época estival.